Muy buenas a todos, soy Juantru, vamos a seguir subiendo en la clasificación caballo 4 Eso quiere decir que nos queda poco para salir de caballo Tenemos buenas rachas, estamos quedando siempre bastante bien Creo que solo he perdido puntos una vez y fue fuera de cámara O sea que me sale más a cuenta grabar todo lo que juego Y vamos a ir a... Me gusta Me gusta este... el druida me gusta para empezar Porque si consigues otro rápido, los subes muy rápido de nivel y te ayudan un montón Este personaje además que cura Vale Y está muy bien Porque la curación está muy bien Vaya por Dios Vamos, vamos a... a... Espíritu rogoso Al principio tenéis que jugar mucho con lo que os salga Recordad que os podéis vender, podéis comprar una pieza para luego venderla No hay problema Vale, vamos Si tenemos suerte y nos cae algún objeto Un escudito Perfecto Para el tanque Un garrote de madera Perfecto Tú te vienes Y... vamos a... a... El cazador Cazadores Rango 1 Tú te quedas aquí Vale, de momento vamos mal En el tema de... de... Ay... No sé si se la puedo equipar Y este objeto, la máscara... no... De momento me la guardo Otro garrote Garra de hueso Bueno Se la voy a dar al... al cazador Oh, mira que bien Este me va a ir bien Porque Puedo ponerlo aquí Y... 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 hemos dicho que esto se va a dar a este Vale, pillamos una bonificación Que no está mal Estaría bien conseguir otro elfo Venga Usa la habilidad Este se inclina Hasta la pierdo El suyo está curando más rápido que el mío No sé por qué Muy tarde Ah, por el hacha Este tiró el hacha Y le dio a esta En fin Hemos perdido Piensa que tiene este al 2 Ha tenido... Algo más de suerte que nosotros Hombre lobo Vale, vamos a hacer lo siguiente Vamos, están saliendo bastantes Hostia El hombre lobo El hombre lobo Este también está muy bien A ver A ver Tenemos para meter otro más He comprado este Por el espíritu A ver Vaya por Dios Tiene la maga esta Encima le ha metido El pedazo de objeto Que le da Mira, 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 mira Mira, 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 mira Se está haciendo la partida Esta sola Esta sola A base de tirar rayos 5 segundos Madre mía Está rotísima Está rotísima Hay que cambiar Mira No quiero subirlo de nivel Vale, vamos, vamos A hacer lo siguiente Voy a quitar al cazador Y voy a meter a este Y le voy a dar velocidad ¿Por qué no lo subo de nivel? Porque sigo esperando Que me salga el druida Vale Tenemos dos bonificaciones Guerrero y bestia Transformate Ha muerto rápido Lo bueno es que Le da tiempo a invocar Vale, está curando Está curando Ha muerto ¿Se quiere morir? Es que este no hace daño Ahora se ha muerto Buah, muy tarde Necesito evolucionar No tengo ninguna pieza Evolucionada Vale A ver Voy a cambiar este Por este Y Y Y Luego voy a meter este Podría haber pagado Para meterlo ya Venga, mátalo Vale Bien Vaya castañazo Un poco tarde Vale Ese está muerto Ese está muerto A ver si entre los dos Bien Hemos ganado Acosta a ganar la primera Pero lo hemos conseguido A ver que hay por aquí Nada Vamos a pagar Para meter a este Que pillamos la bonificación De De elemental Bueno, tenemos Tenemos buen combo Este lo voy a poner un poquito más atrás Y yo no haya comprado Otro de estos Hostia Mira, mira, mira Es que no me aguanta Es que no me aguanta ¿Pero cuántos tiene Suyos de nivel? No puedo, tío O empiezan a matar Y se ceban en Mira, mira Ha muerto Venga, matar a esta Está curando, tío Vale No quiero que puedan los dos Que vale Que va Necesito nivel, gente Necesito nivel Hostia Tú te vienes Tú te vienes Y tú podrías estar interesante A lo mejor tendría que haber pagado Para subir de nivel A ver Ese ha muerto El lobo se me ha transformado Más o menos bien Estoy curando Bien Vaya Ese ha muerto Vaya, por Dios Uno contra uno Le pega Lo ha petrificado Lo ha petrificado Vale Dime que muere Dime Ahí está Esa petrificación Buena Vale Vamos a pagar Vamos a meter A este en el campo Vamos a contratar A este Hostia Ahí está La sirena Ahí Que nos iría Bien Por el tema De que es cazador Pero bueno Mira Todos petrificados Eso me está yendo De lujo Petrificado Ya me va bien Necesito objetos Gente O me queden objetos buenos Ni un objeto No puede ser Anillo de vida Para este ¿Quién lo tenía? Vaya, por Dios Tu inventario Está lleno No tengo nada Para vender Tío A ver Es que si vendo Este A ver Nada, nada Me aguanto Mejor debería De haber vendido Este Hemos ganado Vale Le van a dar A la bonificación De Venga Todos contra este Perfecto Adiós a la bonificación De orco No la quiero para nada Ya tengo la de guerrero Ahora mismo Tenemos buenas bonificaciones Que nos quedaría Esta Que en un principio Perfecto Hostia Este elemental ¿Cuánto nos faltaría Para subir De nivel Podríamos subir De nivel Y meter este Es que a este No le hago daño No se ha transformado Si no se transforma Jodido Vaya Me cago en todo El castañazo Que la ha metido No No se muere Tío Es que Me tira El rayaco Y el rayaco Este me destroza Tirale el puñetazo Ahí está Dos contra uno Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Le tira ahí Le hace algo de daño Bien No hay hueco Uno Dos Tres Otro elemental Y Y hemos dicho De comprar este Vale ¿Qué nos interesaría? Sacar este Sacar este Sacar el druida Que falta Uno de estos Uno de estos A ver ¿Qué tal va? El lobo El lobo De milagro Se ha transformado Mira Me ha transformado En pollo Este está repartiendo Este también Está repartiendo Vale Muerto Esto Esto ¿Qué rayo tiene? Rayo de tres Casillas Mira que bien Lo dejamos así Siguiente ronda Lobos A ver Si tuviéramos Que meter a alguien Sería este Subió de nivel Que recordad Que mi objetivo Es intentar Tener los cuatro De estos Luego se pueden vender Se transforma Se le da tiempo Vale Ese rayito Hace mucho daño En zona Ya va Vaya Ese puñetazo rico Este está haciendo Mucho daño Está haciendo Mucho daño Y el El sniper También A ver Son personajes Que estarían Muy bien Sublos de nivel No Míralo Perfecto Y este también Estaría muy bien Meterlo Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así De momento Y a ver A ver Si consiguiéramos El que nos queda Todo el mundo Puede petrificar Hola No Pierdo la ronda Pierdo la ronda Pierdo la ronda Como la he liado Como la he liado Como la he liado Me está aguantando Esta porque Kure tiene Tres estrellas Y si Y los estoy Petrificando Un escudo Vale Máscara de sangre Anillo de regeneración Vale Esto lo podríamos Mejorar Y dárselo al hombre lobo Pero entonces Ya no se podría Transformar Por lo tanto No me interesa Entonces Se lo voy a dar Para que aguante Un poquito más Ten Y A ti ¿Por qué? Porque Así no aguanto Un poco más Pegando Aquí la Uf Uf A ver si Si remontamos Vale Mira, mira, mira Es esta ahí Ahí está No, mátalo Mátalo Bien Ahora uno Contra uno Tira Tira el rayo Tira el rayo Se ha muerto Tío Estamos jodidos De huecos Quiero que al final Tira que al final Tira que al final Es que no Es que más daño Están haciendo La sirena Estaría bien Pero tampoco Tengo para meterla O sea, no tengo huecos Vale, se ha transformado en lobo ¿Este se muere ya o no? Vale, se ha muerto Vale, bien, bien, bien 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 De, de, de A ver No, no tengo ni un elfo en el campo A ver, bien ¿Cuánto me dan si quiero venderle este? Cuatro Si lo subo de nivel Seis Me pierdo dinero Voy a quitar A alguno de estos Este es aquí Estos hacen poco daño Sigo teniendo la bonificación esta Ha implosionado Se transforma Ha muerto Bien, bien, bien Vamos bien, gente Vamos bien Para hacer aquí un pupurri raro Improvisado Me estoy viendo que este se va a ir fuera Estos se van a ir fuera Porque Tiene pinta de que Ya no los voy a meter ¿Quién es el que más daño hace? ¿Este? ¿Este quién es? No, la unicornia no Ten A ver Rellenta, rellenta, rellenta A reventar Vaya, me han silenciado Se giran Le pegan a todos Tú, ponte a curar Ahí está Ahí está Perfecto Vale Vale Habría que pagar en breve, gente Para subir al 8 Hostia Vente para acá Te vienes para acá Si todo va bien La siguiente ronda Tendremos 8 Pagaremos Hasta subir al nivel 8 Y meteremos a este ¿A este o a este? Hmm Venga, repartir Repartir, como sabéis Buah, se lo han comido Ahí, menos mal Por fin petrifican Si no petrifican Vaya, se lo han comido Santo mío Armadura de placas Una armadura Rica, rica Se la vamos a poner a Mira que bien Hemos dicho que vamos a pagar Vamos a subir Poner a este Y, y, y Y, y Venga, es para acá Venga, es para acá Este no sirve tan bien Armadura de placas Espero no arrepentirme De haberse lo dado a este Hemos conseguido que se transforme Está aguantando Está aguantando Ah, hasta que le han metido el crítico Esa, esa regeneración de vida Va muy bien Es la que está haciendo más daño ¿Tiene algún objeto? No No lo entiendo Bueno, porque está en nivel 3 Claro Este está al 1 Y ha hecho más daño Que este al 2 A ver Nada interesante Nos quedaría por meter este Este no lo vamos a meter O sea que no lo vamos a comprar Este sí Si lo conseguimos Pues no está nada mal Conseguiríamos No gran cosa Este sí que estaría muy bien Meterlo O sea, subirlo de nivel Entonces vamos a mantenerlos Por eso Mira Empollito Vale Le mete un mochazo a alguien Man mata al francotirador Eso es malo Pero ya estamos acabando Con su grueso Este ya está curando Petrificado Estoy petrificado Está rotísimo Vale Creo que Creo, creo, creo Creo Elemental ¿Dónde está? Elemental Espíritu Espíritu oscuro Este será el último Te vienes Y tú también Nos faltaría uno más Uno más gente Subimos Subimos este al 3 Triunfamos Este también Estaría muy bien Meteríamos este Es que este Porque este me hace mucho daño Uf Este lleva aquí a la medusa Ya se ha transformado Increíble Vale Se te transporta Se pone a pegar Vale Bien Nos ha petrificado Todos la medusa Uy Aquí ha pasado algo raro Pero nada 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 Tenemos buen combo Gente Tú te vienes Tú te vienes Y Y Es que estoy jodido De huecos Así que No lo voy a pagar Estoy jodido de huecos No me interesa Una vez tenga Estos Este Al 3 Y este al 3 Este lo venderé Ese ha muerto Se transforma En lobo El barquito No hace tanto Vale Bien 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 Este aún No hemos podido Subirlo de nivel Se queda atrás En daño Se queda atrás En fucking daño Míralo Y Vamos a pagar Dos niveles Vamos a ir Ahora que tenemos No sé cómo vamos De racha Estamos en racha Vamos Primeros Vamos a intentar Sacar El nivel 9 Ser de los primeros En conseguirlo No sé si alguien lo tiene Sí Este que está Medio muerto El Chester Lo tiene Vale Creo que ha ido muy bien Haberle metido la placa A esta Está haciendo que aguante Un montón Quita que no quiero ver más Bastón de energía Otro bastón de energía Este no es lo que me pensaba Esto no es lo que me pensaba Mágica de un enemigo Es el único que tiene que hacer magia Vale Ahora nos quedarían De aquí tres rondas Subiremos al nueve No voy a pagar De momento Se va al otro lado Está muy bien No ha petrificado Eso está muy mal Está aquí curando No estoy petrificando Eso es malo Uf Petrifica 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 No petrifica Hemos perdido la racha Gente A ver El hombre lobo no Y otro más Nada El hombre lobo no Porque no No tengo hueco Me interesa este Para colocarlo Quitarme el hueco Y poder vender este Sacaría mucho hueco Otro francotirador Subirlo al dos Me daría mucho daño Uf Aquí tienen mucho asesino Tienen mucho asesino Y eso es jodido Me vienen por detrás Y me revientan Pero Nada Nada Fuera Este sí Este no Hemos dicho que ese no lo quiero Este sí lo quiero Nos faltan dos rocas más Lo dejamos así Vale En la siguiente ronda Hago un espacio A ver si tengo más suerte aún Y lo puedo meter directamente Al tres Mira ya me han transformado En pollo a este Está pillando Y no he hecho nada aún Ahora me han transformado A otro en pollo Eso es jodido Me ha silenciado Guau No, no, no Que me hagan transformar en pollo Me han destrozado Me han destrozado la existencia A este que le queda uno de vida Me ha ganado Ojalá pierda No, no pierda A ver Vale, hemos subido de nivel Tú te vienes para acá Sí, porque es que No tengo Eh, no Quédale con el profeta Que no quiero el profeta Que quiero el otro Nada El lobo suyo Se transforma súper rápido Este también me interesaría Tanto sacarlo Esto creo que ya está hecho Estoy curando Vale, bien Bien El green este Por favor Buah Este le quita un montón de vida El green este Este ha ganado a green El de morte Este ha ganado a green Y green fuera Que es el que nos ha matado antes Profeta místico Que no quiero el profeta Hechicero de la plaga No es el que busco Este sí Este sí Oh Que no es que no Hostia Ronda 30 Ojito ronda 30 Ojito ronda 30 Ojito ronda 30 Esencia del inframundo Esencia del inframundo Máscara de sangre Dale con la máscara de sangre Que no la quiero para nada Vale Aumenta la generación de manos Al ser atacado Bien Bien A ver ¿A quién le voy a dar vida? ¿A quién le voy a dar vida? Vale Vale Aquí estoy viendo muchas lucecitas Mata ese lobo Mátalo Vale Bien Bien ¿Quién es este? Ah este es este Este está repartiendo Vamos lo que no está escrito Ala No Vente para acá Otro más Aquí nos quedamos Ah solo queda uno O sea que Eso quiere decir Que no vamos a llegar Al nivel 10 El de los asesinos Es el mismo que antes ¿No? Dime que muere Este ha muerto Esta vez parece que A lo mejor perdemos Esta vez parece que A lo mejor perdemos Esta vez hemos perdido Gente Y él A él A él le hemos ganado Vale Vamos a hacer un refresh No No me sale El El último espíritu Vamos a pagar Hay que ir acercándose Al 10 Está sacando aquí Cartas al nivel 2 Lo malo es Vale Este lo tengo que proteger Porque le saltan Y se lo comen Le saltan Y se lo comen Venga Venga Petrificar No estos no petrifican Solo petrifican El 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 Hombre Lobo No puede ser Que perdamos Aquí al final Aquí está el espíritu oscuro Vale En la siguiente ronda Habría que pagar Vale Es que mira 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 Como le bajan La vida Vale Esta vez Han muerto No tío Tengo que cambiar De sitio Los personajes Visto Lo he visto Tengo que cambiarlos Tengo que cambiarlos Porque si no No voy a ganar Ninguna A ver El hombre lo voy a comprar Uno Vamos a ver Ahora Qué hace A ver Cuánto necesito Para subir de nivel Treinta Hostia Bueno Esto no me lo esperaba Con un poco de suerte Me lo cargo Fácil Joder Joder Ala Martillo runico Había alguien que tuviera Algo No No Menos aún Se lo voy a dar A este tío Que es el que hace Más daño Ahí está Ahí está ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué pasa? Ahora te he pillado En bragas A... Sí Bueno Por lo menos Este está repartiendo No, no, no Que no le gano Que no le gano No le gano Vale Cambiamos de estrategia Hay que subir de nivel Hay que meter este Vale Hemos pillado esto ¿Vale? Todo el mundo Tiene un 30% De petrificar Todo el mundo Son 10 piezas Vale Vamos a jugar A que ellos estén Petrificados Vale Y después de esta ronda A ver cómo nos va Porque nos está remontando Mira, petrificados No ha hecho nada Petrificados Petrificados No hacen nada No hacen nada Buenísimo 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 ¡Cura, cura, 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 cura! Buenísimo ¡Madre mía! Pero revienta Madre mía Pero que no me los cargo Uf Necesito más nivel, eh Vale El hombre lobo Tengo muchos De nivel 2 Pero no concreto No concreto Este cuántos tiene A nivel 3 En el campo Solo tiene 2 Y tiene cartas De nivel 1, eh Es que tiene La bonificación De caballeros Al máximo, eh Ojito Vale Este ha pegado O sea Se han muerto No ha hecho nada Es que el problema es El helicóptero este Me rellenta No, tío El helicóptero Es que tiene el helicóptero al 2 Es que tiene el fucking helicóptero al 2 Y este ¿Qué hace de ulti? Hace daño continuo a sus enemigos Dentro de un radio De 3 casillas Hace 4% de daño Cada segundo Durante 10 segundos Hostia Le hemos ganado Porque Vale Aquí le he cagado yo Es la última ronda Y no me he dejado la pasta Ya vamos a ver Qué pasa Si sobrevivo Pues mira Ojito Que igualmente Ha perdido Pero como yo he perdido Un segundo antes Como yo he perdido Un fucking segundo antes Tío He quedado segundo Tendría que haberme dejado la pasta E intentar sacar El que estuviera más cerca Tío De subirlo a 3 estrellas Uff Ha estado Ha estado la cosa Mira Subimos a caballo 5 Él ha sacado más dinero Que yo Mi formación Era más Más cara Pero él tenía La bonificación De los caballos Al máximo Que tenía como más variedad No Hay más cartas subidas Aunque no Los elfos Subirlos al 3 Rápido Va muy bien Yo creo que de haber sacado Este Creo que nos faltaba uno Para subirlo al 3 Quizás Hubiéramos hecho algo más También influyen los objetos Que nos han salido No hemos podido hacer buenas combinaciones Creo que no hemos hecho ninguna Eso también Se hubiera notado Pero bueno Es lo que hay Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego